Hola a todos, yo soy Pillo y les doy la bienvenida a mi canal Pillo ACDF Pillo ACDF El día de hoy les traigo un nuevo video resubido Este es el segundo speed painting que hice en mi canal Y me acuerdo que un amigo me prestó su cámara para que saliera de mejor calidad Y yo estaba muy feliz Tengo hartas ganas de volver a pintar tradicional con marcadores Hace mucho que no lo hago Pero lo voy a retomar cuando haga una de las temáticas De las estaciones del año No sé si vieron el video anterior que era invierno Ahí les conté más o menos de qué se iba a tratar todo eso Así que también voy a hacer una croquera para marcadores, para copics O no necesariamente copics, todo tipo de marcadores Así que la portada de esa croquera la voy a hacer con copics, marcadores y todo eso Lo dije muchas veces No me sé expresar En fin, como que ver estos dibujos antiguos me dan muchas ganas de volver a hacer ese tipo de cosas Por ejemplo hace mucho que no dibujo también como en ese estilo Como chicas con un poquito más realistas podría decirse No en estilo tan chibi Pero igual estoy feliz de que he podido retomar harto el dibujo No sé si se han dado cuenta en el canal que ahora he subido más seguido los videos He subido más cosas pintando, dibujando Así que estoy muy muy feliz Y también estoy feliz porque ha tenido muy buena recepción los videos que he hecho También quiero subir otro tipo de videos que espero que les guste No les voy a contar todavía de qué se tratan Soy muy mala Pero sí van a ser para que reflexionemos un poco sobre distintos temas Es algo que quiero hacer hace mucho mucho tiempo Así que creo que llegó el momento de concretarlo Para quienes se pregunten con qué tipo de marcadores estoy pintando Estos no son Copic Son de la marca Alfa Que era como una alternativa coreana Y en ese momento yo estaba muy feliz porque conocía los Copic Pero era imposible que estuvieran acá en Chile para ese entonces Así que esta alternativa fue muy genial Eran muy parecidos La calidad era muy buena También habían varios colores Y invertí en algunos colores Y empecé de a poquito a ir comprándolos Y ya después llegaron los Copics a mi vida Que tenían más tamaño Eran recargables Así que empecé a invertir en ellos Y los Alfa quedaron la verdad en el olvido Tengo algunos todavía por ahí De esa primera vez que empezaba a comprar Pero fue muy genial Porque fueron los primeros marcadores Con los que empecé a experimentar Mezclando los colores con su punta pincel Y ahí me enamoré Una de las cosas que me gustaba mucho Era poder hacer los ojos Siempre me ha gustado mucho pintar ojos Y de estos personajes En particular de esta Y del primer Speed Painting Que también subí hace poquito Bueno, no hace mucho Me gustaba mucho eso De hacer los ojitos Los brillos Y como que uno mirara el dibujo Y expresara mucho A lo mejor ella no está tan expresiva Pero sus ojos como que llaman mucho la atención Aquí también empecé a probar este lápiz gel blanco Que también en ese tiempo me preguntaban mucho De dónde lo sacaba Y yo la verdad todas las cosas las compro Generalmente en rosas Si se trata de lápices Alfa En ese tiempo lo compraba en Galería Plop Aunque creo que ya no la venden No sé en qué tienda venderán ahora los Alfa Y los Copic los venden en Boycott O Cromarty En cuanto a los tiralíneas que estoy utilizando Son los primeros que tuve también En tonos sepia Que eran los únicos que había encontrado en ese tiempo Ahora ya hay varias marcas que tienen Estas tonalidades y muchas más Estos son los Speed Artist Pen De la marca Faber-Castell Ahora he visto esta marca en varios lugares Varias librerías Así que son un poco más fáciles de encontrar Y bueno como les decía También hay más alternativas Esta marca la de Faber-Castell Era más cara Y yo me acuerdo que me demoré mucho En juntar el dinero Para tener dos lápices Y ahora hay unos como a dos mil pesos Chilenos por si acaso Ahora hay más alternativas Más económicas Y ahora también hay marcas Como que son más de papelería que de dibujo Que también están sacando productos súper buenos Así que siempre es bueno Ir viendo opciones en el supermercado Cosas así El otro día estaba viendo Y tengo un video guardado Hace mil años De verdad hace mucho De hecho tengo el pelo largo Si es que lo llego a subir Ahí lo van a ver ¿Cómo te crees? Se tan rápido el pelo Me van a poner después Voy a ver si es que lo puedo subir Porque se supone que es una colaboración Que de verdad está años ahí Y lo voy a preguntar a la persona A ver si es que sigue Y si no lo voy a subir nomás Pero era un tutorial sobre cómo pintar con Copics No sé si les interesaría que lo subiera Hace mucho, mucho tiempo que no hago tutoriales Como de ese tipo No me he sentido con tanta confianza Como para hacerlo últimamente Pero bueno Si lo quieren ver Pueden comentarlo aquí abajito Y bueno Ahí está la firma Que en ese tiempo solo ponía pillo No ponía pillo SDF ni nada Y ese fue el video de hoy Es cortito porque los videos de antes Eran muy cortitos Pero bueno El domingo nos vemos nuevamente Que estén muy 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 bien ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!